hola cómo están hola ale maye carla bienvenida a la resistencia cómo están hola moni judita alejandri cómo estás a todos los miembros del canal en especial gracias por estar aquí cómo están o fe vale yuliana maye moni lista para el spoiler venga porque hoy vamos a espoilear lo todo todo hola catiusca santos cómo están pariseli cintia mar mercedes cómo están qué gusto verlos por aquí vamos a ver si se une más gente sakura hola va a estar bueno el chisme como de que no claro que sí hola gladys hola presi saludos hasta medellín colombia gracias a todos los que se están conectando a este en vivo para platicar sobre las vulnerabilidades del vira sastre para espoilearnos todo el libro tengo miedo no no tengas miedo melanie blandafull años de no estar en un en vivo años de no hacer un en vivo más bien me la he pasado haciendo en vivos o para la resistencia o para los libreros pero ya tenía mucho que no como hacía un en vivo para todos los seguidores del canal saludos hasta australia qué hora es en australia melanie qué bueno que lo terminaron espero que hayan terminado el libro les di la opción de escucharlo hola maricarmen les di la opción de escucharlo porque pues era también una manera fácil hay las 10 de la mañana no tú ya estás en el futuro era una opción buena de escucharlo por si no tenían tiempo de leerlo aunque les les avisé con mucho tiempo de anticipación la verdad es que el libro se va muy rápido lo escucharon qué bueno que lo escucharon hola moni no importa si lo escucharon lo leyeron no lo escucharon o no lo terminaron lo que sí es que les quiero avisar que pues obviamente lo vamos a espoilear todo saludos hasta argentina lo escuché y fue más intenso pues sí yo también lo creo hola marí yo sé que tú también ya lo acabaste muy bien gloria bueno a ver quiero leer sus comentarios o sea los quiero leer todos hola ángeles esos 10 minutos viri son muy importantes en la historia pónganlo en su lista les voy a contar un poco de cómo llegó este libro a mí yo el vira sastre ya había tenido la oportunidad de leerla con algún libro de poemas y con días sin ti vi que había publicado este libro y honestamente no lo tenía yo ni siquiera contemplado pero vale saavedra que forma parte de la resistencia y que está aquí me dijo valentina tienes que leer esto a ella le había volado la cabeza y yo confío mucho en el gusto de vale porque es muy parecido al mío entonces dije ok no tengo tiempo de leerlo ni siquiera lo tengo en físico pero lo voy a escuchar y lo descargué tengo muchos sentimientos encontrados con el libro porque ustedes lo leyeron toca un tema muy importante que es el tema de la violación a la intimidad en el momento en el que un vídeo íntimo se expone se hace mal uso y se utiliza para intimidar para manipular para humillar y todos los agravios que ustedes se puedan imaginar el libro cuando yo lo terminé a mí me causó conflicto conflicto interno muy cañón porque ya me lo esperaba me esperaban muchas cosas que sucedieron en la historia lo que no me esperaba era como como se desarrollan los personajes particularmente elvira que es elvira sastre después de terminar el libro me di a la tarea de buscar entrevistas sobre la autora para ver qué tan apegado estaba a la realidad si era un caso que ella hubiera vivido de manera directa y aunque es muy ambigua en ese sentido si queda pues queda como por ahí la duda de hasta dónde fue real o no si me queda clara que si me queda claro que ella vivió algo parecido a eso me preocupa mucho cómo se aborda el tema el final si es muy ambigua es muy ambigua porque no te dice si me pasó a mí si yo estuve metida en un caso de este tipo si yo conocía una niña que me vio la cara o sea eso nunca lo aclara el punto es que lo que a mí valentina me parecía muy peligroso es cómo se retratan estos dos personajes el final no sé si a ustedes les pasó pero mientras escuchaba esos últimos capítulos cuando llegamos a ese gran giro de la historia que descubre en el que descubres que pues ahora no es una niña de 17 años tiene 24 e hizo con elvira lo que se le dio la gana yo todo el tiempo pensé eso te pasa por ingenua y ustedes disculparán no les voy a decir la palabra que utilice porque fue una palabra altisonante no si todos los spam con spoilers eh de eso se trata esta reunión por si no lo han leído y lo quieren o si quieren sorprenderse salgan corriendo ella descubre que esta mujer pues la había manipulado y había jugado con su mente y con sus buenas intenciones el punto es que a mí me parece que se minimiza un asunto verdaderamente importante y que sufren miles de personas mujeres y hombres un mayor porcentaje las mujeres que es cuando se viola tu intimidad y siento que no se le da ese peso a la historia porque se reduce a el juego en el que cae elvira el personaje delvira con esta niña a la que intenta todo el tiempo proteger yo sí me imaginaba para dónde iba la historia porque no sé si a ustedes les pasa yo nunca confié en Sara o sea yo siempre dudé de la intención de Sara a mí me hizo cuestionarme si soy tan buena persona como yo pensaba que era porque tengo claro que no tendría ni tanta paciencia ni me habría inmolado yo tampoco vale ese es un punto importante y sobre todo ahorita que utilizas la palabra inmolarte por alguien que no conoces y lo que me parece todavía más peligroso por alguien que te contacta en redes sociales si bien las redes sociales y todos los que estamos aquí nos conocemos por las redes al final nunca sabes si lo que está pasando del otro lado de tu pantalla del otro lado de tu teléfono del otro lado de un mensaje es real o no si están jugando contigo o no y siento que meterte en una situación tan personal resulta en este caso muy peligroso porque Elvira peca de ingenua mucho y se involucra además en la vida de esta mujer la agarró exacto y aquí exacto Maya lo que tú dices la agarró vulnerable sí y en una de las entrevistas en la que yo vi Elvira dice que precisamente por eso le daba tanto miedo escribir esta historia porque iba a mostrar su parte más vulnerable o sea no queda para mí Valentina no queda bien parada dentro de la historia la historia se reduce a Elvira y te vas dando cuenta que la historia gira en torno a ella exactamente y ahí es donde yo digo que tanta necesidad tiene el personaje de Elvira voy a separarlo por completo de la autora en este caso que tanta necesidad tiene Elvira de sentirse protectora de sentirse cuidadora de sentirse esta salvadora en muchos sentidos y si consideramos que el personaje aparentemente tiene 17 años también hay una ventaja hay una situación hay una relación de poder porque tú vas viendo como Elvira va moldeando las decisiones que toma el personaje entonces para mí eso era lo más grave o sea hasta dónde hasta dónde te involucras y cómo tú expones todas estas carencias y necesidades que tienes y las expones en un acto de buena fe en un acto de buena voluntad pretendiendo salvar a la otra persona ¿qué tanto podemos salvar nosotros otra persona en una situación de ese tipo? ¿no? hola Pedro ¿cómo estás? Viri mucha gente me dijo eso Viri que sentían como que había una relación romántica o que se estaba dando una relación amorosa entre ellas yo honestamente nunca me fui por ese camino yo siempre lo vi como una situación en la que tú te sientes importante en la que tú en este caso Elvira que tiene una posición mucho más aventajada porque pues ahí mismo lo dice es una escritora tiene cierto prestigio ya trabaja te sientes con esta capacidad de poderle resolver la vida al otro y controlas las decisiones del otro y ese otro en este caso pues una mente muy retorcida se está aprovechando de ti también para irse colando en tu vida entonces me parece un juego muy perverso por eso el libro no es que no me gustara o sea al final me cuestioné más que también está construida esta dinámica muchas Silvia bueno la presi pensó que era una relación amorosa en la que se iba a volver a vulnerar la confianza claro que hay una relación de poder Elvira tiene 30 gracias ¿quién lo puso? Elizabeth Elvira tiene 30 es una mujer hecha y derecha y aunque todos tenemos puntos débiles y carencias emocionales no puedes reflejarla en alguien que está en una situación de muchísimo más desventaja que tú porque en este caso Elvira es esa figura sólida Sara no cuando te enteras de que tiene 24 años dices o sea me queda claro que si necesitaba algún tipo de acompañamiento psicológico y que todo lo que inventa pues también es un reflejo es el reflejo de una necesidad me parece perverso el juego de Sara por supuesto que me parece de lo más loco que existe pero me parece más perverso que alguien me parece más me parece más complejo que la otra persona haya caído estamos hablando de redes sociales y ustedes lo saben tú conoces a alguien y lo primero que hace es cuando entablas una relación así de íntima es me pongo a buscar información y eso lo hace hasta el final o sea ella como se siente necesitada y se siente importante se deja envolver por todas estas mentiras y al final pues la decepción es terrible porque se da cuenta de que le dieron la cara pero por eso les digo que al final yo decía eso te pasa por bruto por confiada lo que pasa es que cuando uno tiene buenas intenciones para ayudar a otros a veces no medimos hasta dónde y ahí es donde medimos la pata estoy de acuerdo Katiuska estoy de acuerdo en que sí muchas veces tenemos muy buenas intenciones creo que no sé cómo explicárselos o sea creo que ya a esta edad o sea a los 30 ya tienes un poquito más de de callo ¿no? para detectar ciertas cosas o sea cuando la hermana desaparece por ejemplo cuando la hermana desaparece del mapa y la dejan a ella con el problema a ver y les voy a poner aquí un ejemplo bien claro cuando la psicóloga le escribe a Elvira y le dice qué bueno que tú seas su salvadora qué bueno que te tenga en su vida ¿quién hace eso? o sea es muy complicado o sea siento que hay cosas que daban como muchas señales de que no estaba del todo correcto exacto que no hubiera checado los mensajes o sea que se hubiera quedado con lo que ella le estaba diciendo aunque se construyera una historia en la cabeza que además es una historia verosímil porque a cualquiera le podría pasar ¿no? y por lo que se dice Elvira también ya venía de una situación de abuso de lo que ustedes quieran entonces traes como esta sensibilidad y estas ganas de estar ayudando al prójimo y de que nadie pase por algo que tú pasaste pero digo ¿cómo? ¿una mujer de 30 de verdad cayó en este juego? no preci eso es lo que no queda muy claro o sea Elvira dice Elvira es muy ambigua al momento de contestar esa pregunta en particular o sea no dice que hay vivido una situación como tal sin embargo ella se pone como protagonista es una escritora publica de hecho involucra a esta mujer hasta sus procesos de trabajo la mete a su casa a dormir o sea ¿cómo? el papel de la psicóloga no fue muy potable fue lo que llama la atención claro que llama la atención y la desaparición de la hermana y el papá pon tú pongan ustedes que sí entiendes que la mamá haya muerto y que el papá esté desentendido y tal porque hay familias que así funcionan pero que entables una relación y que tú en este caso Elvira se siente incluso agredida que se siente incluso agredida porque la hermana se va y no tiene ningún trato con ella pues es que mija ¿cuándo viste a la hermana? ¿cuándo hablaste con ella? o sea todo eran unos mensajes me doy cuenta de lo fácil es que te estafen emocionalmente ¿con qué fin hizo esto? enferma está lo que tenemos claro pero este es un nivel de psicopatía y de relación simbiótica con delirio de Martin sí sí lo creo y estoy de acuerdo en que si te agarran en un mal momento eres propenso a que te sucedan este tipo de cosas exacto Juliana de no creerse que nunca hubiera hablado o visto a la psicóloga todo era por correos ¿se hizo la víctima Sara? por supuesto Sara estaba pónganlo ustedes así estaba en un experimento o sea ¿tiene un problema serio? sí como dice Vale de psicopatía sí sí lo tiene pero estaba Sara no tenía nada que perder Sara estaba en un juego de ver qué tanto puedo manipular a la otra persona y ahí tienen el resultado al final la única dañada es el vira la otra que la otra sí tiene problemas mentales y tal pero pues ya 24 años mija si no si no te has encargado tú de ti se compra el drama porque aparentemente tiene 17 años con mayor razón ¿dónde está toda esa gente a un lado? ¿no? la hermana que solo aparece esporádicamente pues que obviamente Sara manipula toda la información pero que la mujer haya caído es cuando dije híjole y que se le haya que se haya minimizado esa situación de lo grave que es todo el tema en general o sea de todo lo que supuestamente estaba pasando Sara ¿no? de una intimidad expuesta o sea que al final quedara en ah no era mentira o sea ¿cuántas mujeres no están pasando por una situación realmente dolorosa con un tema de ese o sea con un conflicto que tiene ese ese tema claro que Sara fue la abusadora por supuesto claro que Sara fue la abusadora las vulnerabilidades me queda claro que son las del Vira no las de Sara ¿no? pero a mí a mí este juego entre ellas era lo que más me preocupaba sobre todo también porque sí esa fue la parte que a mí más me 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 pegó el juego entre ellas o sea no podía yo creer que el Vira se comprara todos los temas o sea me voy a hacer daño o sea para cada cosa desde el no quiero comer me voy a hacer daño este tengo pensamientos suicidas lo que ustedes quieran a ver si YouTube no me censura esto por decir esas palabras pero bueno esa parte es la que digo caíste caíste sin un sin una investigación previa sin conocer a la persona o sea dejaste ver tú tus carencias al engancharte de esa manera con esa mujer me da pena impotencia la situación por la que porque esta es la razón por la que gente que realmente sufra voz y violencia no habla porque el resto no habla por miedo a que no le crean y viene esta loca exactamente a eso me refiero vale o sea cuánta gente no pasa por eso y nunca dice nada ¿por qué? porque hay alguien que va a poner en duda el por qué lo hiciste o sea generalmente viene acompañado de tú te lo buscaste ¿por qué te dejaste? ¿no? ese es yo creo que el problema que vive la gran mayoría de las mujeres que están pasando por una situación donde hay un video íntimo circulando por redes sociales porque hay un para empezar un patán que ahora sí que vulnera tu intimidad pero ¿cuántas mujeres para evitar comentarios estigmas humillaciones perder la poca dignidad que te queda ocultas todo y luego se retrata en una historia donde se hace un juego donde se utiliza como un pretexto para otra cosa ese punto dije me hubiera gustado que se le diera más peso a lo que realmente tiene peso ¿no? que es cómo viven las mujeres una situación de este tipo y cómo las consecuencias que esto trae porque todo lo que vive Sara es lo que se supone que tendrían o que estarían pasando ¿no? pero más bien es un suponer cómo lo vivirían porque ella está jugando con Elvira no estoy y Maye me quedo pensando en el sexting es una realidad que viven hoy en día adolescentes adolescentes y adultos a todos lados porque confías en quien no tienes que confiar yo creo yo creo que sí se enamoró y eso le hizo confiar a ciegas ni siquiera se acercó a la familia de Sara ya que supuestamente tenía 17 años es una menor de edad supuestamente eso sin llegar al final o sea tienes 17 años tiene 17 haya o no relación amorosa con Sara es una menor de edad a ti no te corresponde tomar decisiones sobre una menor de edad lo primero que haces con todo respeto este llega un caso de ese tipo tú ni siquiera puedes canalizar a un psicólogo lo primero que haces es hablar con los papás esa niña todavía tiene tutores no puede tomar decisiones ya podrá opinar en muchas cosas pero todavía legalmente está bajo el cuidado y la tutela de alguien entonces no es como que yo pueda llegar y decirle a ver vas a ir con esta psicóloga y vamos a hacer esto y tú no puedes meterte tú lo que haces es canalizas rediriges a quien tenga que ser que en este caso son los padres y si no aparecen los padres y si no aparece la familia pues buscas algún profesor con quien ella tenga contacto directo que la pueda ayudar con alguien que esté muchísimo más vinculado a ella que tú que la conociste por redes sociales ¿qué hubiese pasado si le avisan que va al juicio? ¿qué se habría inventado? ¿hasta dónde habría llegado? porque la la cacha la cacha porque no le avisa no, claro yo creo que en un juego así pudo haber llegado todo lo lejos que tú quieras solo porque ella se presenta en el juicio pero si no puedes seguir y lo perdí y sigues con él otra cosa al final también ella investiga Elvira investiga la noticia y pues obviamente no aparece nada o sea primero buscas las fuentes y bueno es como que te vayas a poner a hacer una labor de detective porque confías en esa persona que está dañada que está rota y que te está pidiendo ayuda pero Elvira ayudando cuando ella también gracias Mari Elvira ayudando cuando ella también necesita ayuda gracias Mari o sea creo que queda claro Sara sí sufrió violencia aunque fuera una historia inventada sí sabía la sensación de culpa del proceso que tuvo que llevar no era lejano sí en eso tienes toda la razón se escandalizó porque ella era menor cuando habla en la relación pero cuando estaba apoyándola no le pesó la edad exacto Ale o sea le pesa lo que le pasa lo que le sucede porque es una menor de edad pero no el momento de vincularse con ella y eso me parece todavía más peligroso porque a esa edad manejas las cosas con pinzas aunque uno haya pasado por ahí es así y tu primer apoyo si no son los padres tu primer apoyo para empezar tendrían que ser los padres de familia si en este caso la mamá estaba muerta y el papá pues como que no estaba tan interesado ni siquiera es la hermana tampoco porque no es responsabilidad directa de la hermana es canalízala con un psicólogo y el psicólogo le da parte a los papás ¿a ti qué? si eres la ajena dentro de la historia o sea me quedo pensando y es como si mis hijos que hoy están o sea en procesos terapéuticos piénsenlo ustedes no te dieran parte a ti de lo que está pasando sino que le escriban a alguien más para informarle cómo está y que lo que esa otra persona que conoció en Instagram está haciendo está bien o sea ¿cómo? delito insisto en que Elvira miente al principio y así comienza la relación a ver ¿en qué miente? no ustedes preguntan seria ¿en qué momento sentí? en un momento sentí que se sentía salvadora claro Andy es que no es en un momento ella se siente la salvadora del personaje y le gusta sentirse la salvadora del personaje por eso sigue con el juego o sea Elvira es consciente de que desde el momento en el que cosas como cuando ella se va a dormir a su casa cuando le da la llave cuando o sea ella se siente parte de la vida y le gusta sentirse parte de la vida de de Sara y estar metida en el ajo gracias Maye es que yo pienso en eso de hecho como docente el protocolo es canalizas no puedes resolver o sea no es a ti que te corresponda decirle a la niña qué hacer canalizas con especialistas con quien puedan ayudarla y perdón y se va a oír horrible lo que les voy a decir porque también me topé cuando di clases a estudiantes de preparatoria también me topé con situaciones en las que si al papá le vale gorro tú haces hasta lo imposible por ayudar si no se dejan está fuera de tu alcance está fuera de tu liga y te va a doler en el alma ver la situación y por lo que está pasando ese adolescente y tal pero tú no puedes intervenir más allá de lo que te está permitido podrás dar consejos sugerir cosas pero si en este caso los papás de Elvira hubieran estado cerrados a la ayuda Elvira reconoce que le costó mucho escribirlo y que lo disfrazó y cambió nombres y luego no pudo ser leal a la historia contando además que necesito terapia eso sí lo vi vale eso sí lo escuché que había necesitado terapia para procesar todo el tema y que de hecho se sentaba a escribir y tenía así como bloqueos de qué estoy haciendo por qué estoy escribiendo esto donde yo también me expongo mucho ah cuando publica se está siendo víctima de acoso pero ¿por qué es mentira? no sabemos a lo mejor sí y que Sara sí había tenido un tema por ahí similar con un profesor pero en donde regresó por gusto nada más que ahí ojo Mari en ese regresó por gusto siempre hay que ver la edad o sea yo siempre lo he pensado mientras o sea es muy complicado entrar en el tema porque si mientras sea menor de edad legalmente se puede hacer algo ¿no? conforme vas creciendo sí sigue aunque seas mayor de edad sí sigue existiendo un tema de manipulación y muchas veces no es que regreses por gusto es por el grado de toxicidad y dependencia que hay con esa otra persona o sea el gusto se disfraza la necesidad se disfraza de gusto o de amor o sea todas estas carencias las vamos cubriendo con lo que necesitamos de esa persona lo hizo como una dinámica no mintió por hacerse el problema es que la dinámica se volvió viral exactamente no hay consentimiento si es menor de edad ahí es lo que lo que yo siempre he dicho y cuando es mayor de edad muchas veces hay consentimiento pero pues sin mucha conciencia vale la pena sí que lo que lo escuchen o que lo lean o sea creo que es un libro que da mucho de qué hablar sobre todo por lo que se está viviendo hoy en día en redes sociales y con los jóvenes creo que es un libro que puede funcionar muy bien para tocar estos temas yo la parte que uno logra entender es como la sororidad con la única amiga se borra cuando uno intenta hacer justicia esa parte de callar esas cosas ay no entiendo Andy yo la Elvira no creo que sea narcisista es todo lo contrario creo que necesita validarse en otros para sentir placer en eso es algo más grande que este libro sospecho necesita ser validada por otros puede ser y ahí es meterte en o sea en intentar entender ciertos motivos o sea yo ahí esa parte o sea ya juzgar la vida de Elvira honestamente a mí bueno creo que a nadie nos corresponde ¿no? yo la toco como personaje que al final se asemeja mucho con la persona que es ella si no existieran estas similitudes a lo mejor no sería tan grave cuestionarías otras cosas pero el punto es que ella se describe como en muchos sentidos como ese personaje que está ahí si eso no es real pues al final generas polémica por el comportamiento y por ciertas acciones yo creo más bien que a todos en algún punto nos gusta sentirnos que podemos hacer algo por los demás que podemos ayudar a lo mejor es algo egoísta pero a todos nos gusta sentirnos útiles y que aportamos algo a la vida de otra persona es un tema de pues sí de hacer algo bien por el otro hasta qué punto sobre todo cuando te brincas ciertos aspectos ay perdón me está dando como alergia es esta parte de ser conscientes de que hay cosas de abuso que pasan pero no se deben contar o debes afectar a otras personas porque tal vez el amor es el justificante esa parte se me quedó clavada ok sí yo creo que te ayuda a poner un tema sobre la mesa y un tema gravísimo o sea creo que son varios temas ¿no? cómo se trata una situación de de este nivel cómo se sigue viendo a esas mujeres que pasan por un momento tan complejo cómo te acercas tú a una a una persona a la que a lo mejor no tienes nada que decirle porque no entiendes por lo que está pasando creo que sirve mucho para hablar de esta línea tan delgada que existe en la relación que se puede entablar en las redes sociales o sea hasta dónde sí hasta dónde no y más que para nosotros como adultos yo creo que tira mucho hacia los adolescentes o sea cómo explicarles hasta dónde y no estoy diciendo que no se puedan dar buenas y sanas relaciones en redes sociales porque al final hay gente maravillosa pero en un punto tan grave en una situación tan complicada tan grave creo que hay que irte con mucho cuidado la parte psicológica está muy cañona sí yo creo que hay que seguirte con mucho tiento o sea así de puntitas para no cometer errores para no involucrarte en una historia tú y no porque no quieras sino una historia que en la que a lo mejor no sabes de qué manera ayudar y para no afectar tampoco a la otra persona exactamente Juliana exactamente y qué pasa cuando este tipo de situaciones se toman a juego como a las verdaderas víctimas les pones en la torre es que hablamos desde la carencia y los huecos que trae el que ayuda claro debía haber sido muy duro para Elvira si esto no fue ficción escribir la historia no 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 y además yo también lo pienso Moni y en ese sentido si es bien complicado porque al final expones una situación en la que tú también vas a salir embarrado y juzgado y se va a opinar sobre lo que hiciste y si fue buena tu intención o sea lo pensé y dije claro fue buena tu intención pero ¿cómo? o sea creo que sí se habla desde o sea se toca el tema desde muchas carencias de o sea no te puedes concentrar en un solo tema hay muchas cosas que analizar de cada uno de los personajes porque uno utiliza una experiencia para otras mujeres tan triste como manipulación con cuál es el objetivo porque al final no lo tienes claro o sea ¿por qué Sara hace lo que hace? al final uno dice porque está loca pero ¿por qué? ¿qué la llevó a eso? ¿gente cañona? si esto hubiese sido un thriller psicológico lo habría sentido sin más una buena historia pero como está basado en un hecho real eso me altera la percepción sí estoy de acuerdo y un thriller sin más porque es lo que les digo el final se convierte en algo para mí el final sí fue predecible o sea yo sí me imaginaba y se lo dije a Vale en su momento le dije no le creo nada a Sara y ¿saben qué me pasaba a mí? no sé si a ustedes que yo me sentía mal por dudar de Sara yo decía ¿cómo es posible que estés dudando de una niña de 17 años? ¿cómo es posible que estés dudando de una niña que está viviendo un momento tan horroroso? pero no terminaba de creerle no terminaba de creerle porque o sea retrata también a esa víctima pero esa víctima que también goza con su sufrimiento ¿no? que utiliza que ya deja de ser la víctima para convertirse en una manipuladora para obtener lo que quiere porque necesita la atención y hay un ahí también me parece muy peligroso porque hay un sí creo que hay víctimas pero también hay quien creo que goza o hace de esa victimización una manera de manipular al otro y eso era lo que me costaba trabajo de Sara que no le terminaba yo de creer yo decía algo es que acá hay una doble intención y yo decía y esta se me está yendo así con todo o sea Elvira ven lo que le preguntaba yo a Vale en el audio está loca o sea ¿qué le pasa? me gustó fue la mamá la que le abrió los ojos se le hizo cuestionar también pasó eso Vale por eso te preguntaba si Sara mentía porque claro y te lo está dejando entrever o sea yo creo que también es parte de este juego que se crea con el lector o sea hay cosas que dices que tan reales sobre todo cada que le avisa algo que ella va a hacer ahí digo híjole aquí está buscando algo está buscando obtener alguna ventaja o algún beneficio de Sara o que esta se enganche por ejemplo hoy no comí hoy lloré de más o sea siento que utilizaba esta sí o sea utilizaba su supuesta situación para manipular a Elvira y ahí fue cuando dije no sé digo nunca he estado no conozco a nadie que haya pasado por una situación así y ojalá no conozca a nadie porque esto deja de pasar pero no sé hasta dónde o sea ahí era donde estaba mi mi duda por eso al final llegué a ese punto en el que dije eso te pasa por mesa porque te creíste la historia tuviste cuando ella empieza a decir es que busqué el caso busqué el nombre y no existe y tal dije obvio obvio ya saben no 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 Sara es una crack para sostener todas esas mentiras no bueno o sea yo pensaba yo me confundiría o sea a mí se me olvidaría la contraseña de tanta cuenta de correo para poder escribir desde la psicóloga la hermana el de ella yo estaría perdida yo también Susana yo también yo también pensé le va a robar algo va a pasar con su trabajo este algún plagio o sea yo sí tenía a Sara en un muy mal concepto la verdad o cuando se cortaba y le preguntaba si estaba bien exacto y entiendo entiendo que una niña de 17 años se esté cuestionando esas cosas si está pasando por un momento donde la salud mental está quebrada donde no hay referencias de qué está bien y qué está mal donde lo que buscas es liberar tu dolor a través de la autolesión pero sentía que era demasiado o sea yo decía bueno ya está yendo con la psicóloga no ya la están tratando y era como un bucle o sea no había progreso tampoco sé que no es fácil o sea no estoy diciendo que alguien vaya a terapia y a la primera ya solucione sus broncas no pero pero me costaba mucho trabajo creerle yo no me acuerdo ¿estás de acuerdo Maye? a nadie le pasó que se cuestionó como feminista me autoconvalesía vale así se comportan las víctimas y la me sentí mal todo el rato terminé y dije no si a mí me pasó lo mismo muy lo mismo que es lo que te digo vale que era lo que me pasaba yo decía así se comportarán todas las personas que viven esto o sea estarán en ese bucle o dependiendo o sea mi pensar era o dependiendo de la edad de la situación lo afrontas de una manera distinta o te vale gorro lo que está pasando que lo dudo honestamente porque están metiéndose en o sea literal te están encuerando o sea te están mostrando tu parte más débil yo decía pero todas serán así claro que lo cuestioné yo sí conocí a alguien que mentía vale una chica que acusó a un chico por hacerle daño ya saben desde que ese día comenzó así yo sí creo ya que a lo mejor me linchan yo sí creo que dado toda esta todo este movimiento en el que las mujeres tienen mucho que decir porque han pasado por muchas cosas también creo que de repente existen mujeres con muy malas intenciones y ganas de dañar al otro no sé si más grandes en casos en la edad de Sara o sea esos 17 supuestos años sí lo he visto muchas veces sí me he enterado de muchos casos en el que bueno en realidad lo dije porque él no me hizo caso entonces yo quería que me hiciera caso entonces saben o sea que se manipula la información también lo creo en ambos en ambos casos pero ahí es donde llegas al punto en el que y quienes sí están pasando por algo así de verdad quienes sí lo están sufriendo se quedan sin esa credibilidad la maldad está en todos lados por supuesto y hay quien se aprovecha de todo este de todo este discurso feminista para pasárselo por el arco del triunfo y sacar ese lado malo claro que lo creo o sea sí o sea y lo he visto o sea no les estoy hablando así nada más por hablar de algo que me imagino de algo que leí no me ha tocado escucharlo y también digo qué pasa con esa otra parte no o sea qué pasa cuando señalas digo aquí ya es meternos en otro tema pero qué pasa cuando señalas a un hombre que es inocente también le arruinas la vida entonces ahí me cuestionaba yo mucho todo este tipo de de cosas con la historia y esta figura de salvadora o sea de sí nos encanta sentirnos que podamos ayudar que fue lo que como les decía realmente me preocupó no sé si alguien más quiera comentar algo yo necesitaba desahogarme afortunadamente encontré una comunidad que dijo voy contigo y se sumaron gracias o no sé si quieran comentar algo más sobre el libro sí estoy de acuerdo contigo Juliana es que lo peor lo peor lo que decía vale es cierto lo peor es que tú te sientes mal contigo hizo más grande mi temor que tiene uno cuando tienes hermanos o hijos con personas hacia afuera tú crees o sea ustedes me llaman la atención que poca gente rodea el vida porque nadie le cuestionó le pone un punto de lógica a la situación y la dejaron es sí en eso tienes toda la razón en eso tienes toda la razón la niña esta Sara tiene toda una red falsa pero tiene una red de apoyo y contención y Elvira no tiene a nadie por eso es que se vuelca tanto en ella porque les juro que si yo estaría estuviera cometiendo una cosa de este tipo o sea estuviera en una situación así yo creo que mi mamá llegue y me va me da tres cachetadas mi hermano por ejemplo Ale se queda en el canal no se queda aquí lo van a poder ver en la parte de mi voz si solo el perro pero yo me decía mi hermano viene y me diría a ver estúpida o sea como saben o sea mi mamá probablemente me diría en qué momento el personaje Elvira se identificó con la codependencia que llevó a Sara a ser abusada y quiso usar el poder que Sara le dio para tratar de ayudarla de acuerdo Mari Carmen acertado esa falta de apoyo es una vulnerabilidad claro porque no tienes a nadie que te no tienes a nadie en quien sostenerte digo pero las cicatrices Sara las tenía Elvira las dio eso y su delgadez la veía Elvira reforzaba lo que creía no claro y evidentemente Sara tiene un problema serio Elvira fue la vulnerada si la otra es que al final Elvira fue la abusada independientemente de la situación que hubiera pasado Sara con el profesor o sea en la historia la que sufre todo el abuso emocional es Elvira Sara yo no sé qué tanto a lo mejor se la pasó bomba inventándose una historia así loquísima no la moraleja por supuesto la morale porque no les puedo decir la moraleja es estar bien todo el tiempo pues obvio no trabajamos creo que en eso todo el tiempo probablemente sea bulímica tenga conductas de autolesionarse quien quien presi Elvira no yo creo que siempre se necesita una red de apoyo la que fue abusada fue Elvira desde el punto de vista que alguien miente sobre un delito Sara ah ok no la autolesión pues sí o sea no me suena tan tan descabellado pero todo lo que inventó o sea les juro que dije bueno ok te inventas la historia total ni te conocen pero lo del juicio o sea cuando le dices es que el juicio es la próxima semana aparte lo va este alargando que hasta que esté lista y tal cuando llegue el juicio dije de verdad lo sostuvo hasta ese momento antes yo me hubiera fugado o sea sí estaba muy mal Sara o sea otra persona dice bueno creo que ya me pasé le paramos aquí y ya si tiene no no mentías tiene mucha tela de donde cortar yo le puse creo que tres yo le puse tres pero es de esos libros que le puse tres por los corajes que me hizo pasar y porque todo el libro estuve así pero al final es un libro que ha dado material para plática en todos lados si Elvira se descuida Sara le roba la chamba tremenda sí sí nada más que aprenda a escribir y tiene material de sobra sí sí está sí o sea yo voy al 40 y me estoy spoileando todo pero feliz me resulta muy incómodo lo que menciona Elvira supongo que Sara lo hace en parte por atención por la inmadurez no claro no Sara es digna de terapia dos Sara sí las dos pero Sara después de que llegas a ese final dices Dios con urgencia sí y un Oscar un Oscar a la actuación imagínense o sea además hay otra cosa cuando Elvira se topa con ella que después ya ven que quedan o sea de verse después que es cuando la confronta yo decía Elvira ¿por qué me mentís? o sea le decía ¿por qué me mentiste? tal yo bueno las abandeaba de los pelos Sara es de intención es un peligro para ella misma y para la sociedad cualquiera pues lo diría o sea yo otra vez porque escucharlo me desesperaba las tantas veces Sara decía lo prometo busca sobre Geraldine Hernández en Colombia si quieren ver hasta dónde llega alguien con sus mentiras lo voy a buscar casos de la vida real historias de miedo historias de miedo imagínense que te topes con alguien así ¿saben qué sería lo que más me preocuparía? ya no que me mintiera sino que se obsesionara o sea que se hubiera obsesionado con Elvira y la matara que desarrolles este amor no sé si está bien utilizado el término un amor así enfermizo directo al psiquiatra cachetada de ida y vuelta o sea arrastrada por café hirviendo aventado a mí me preocupaba eso o sea ya la mentira dices bueno pues ya mintió sí está bien pero cuando la empieza a involucrar tanto Elvira a Sara yo decía la va a matar o sea la va a matar eso era lo que a mí más me daba miedo no que le ya olvídense que le mintiera sino que no fuera una asesina en serie que acabara con ella no dije que se meta que la mate que no sé si se enamora de ella bueno que se vuelvo algo así como una cuestión pasional pero le faltaron cinco minutos cinco al paso que iba pero bueno no saben y todavía cuando regresa el libro y todavía cuando le regresa el libro ella revisando el libro buscando alguna nota la buena intención creo que en este caso fue su su peor este castigo pues es que no es una obsesión perversa pero estuvo como a dos minutos o sea él viene muy inocente muy inocente muy 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 yo yo me preocupé por enter qué dirá la Sara de este libro porque si es megafan enferma debes saber claro o sea es que es eso o sea si es una enferma porque yo luego me quedé pensando en hasta dónde llega la obsesión que te puede crear alguien ¿no? y pensaba yo en eso o sea si esta mujer o sea como porque me queda claro que Sara inicia este juego porque es fan de Elvira que ese es otro punto importante es un cuento de lampuero tiene toda la razón el del estacionamiento no es que me estoy metiendo en una plática ahí perdón imagínense que lee este libro o sea mientras no salga a dar su versión todo está bien por eso los espejos son malos Elvira se puso en riesgo porque de plano ella asumió el cuidado de esta loca total muy a la serie de Yu ay no qué miedo qué miedo y que alguien cree todo esto para acercarse a ti más miedo y que tú la hayas dejado entrar a tu casa peor no Sara de estar rayada no creo que sea el nombre de Sara pero Sara de decir hasta libro me hicieron ¿no? sí yo creo que sería una buena serie o película ay no qué miedo oigan gracias por leerlo conmigo o bueno por leerlos ustedes y luego comentarlo conmigo no saben las ganas que tenía de hacer este en vivo para platicarlo ya llevamos 50 minutos yo creo que aquí le paramos de todas maneras este en vivo se queda grabado bueno se queda en el canal por si alguien quiere verlo después y pues nada gracias Vale por la recomendación gracias si tienes otra del estilo pásamelo es que exacto Silvia después de los reyes de la casa tomamos conciencia sobre nuestros hijos y con este yo dije Dios espero no estarla regando con los míos sí les prometo que sí vamos a hacer podemos hacerlo aquí aquí estaré trabajando para ti no cuando tengan cuando encuentre otro libro con polémico o sea con tema muy polémico les prometo que si es fácil de conseguir y es en audiolibro lo podemos hacer así y lo comentamos aquí en el canal este porque se prestaba para eso o sea se prestaba para la plática pero voy a buscar algún otro tema ok voy a buscar otro tema controvertido porque son los temas que nos gustan la verdad o sea vamos a buscar temas polémicos o sea que nos hagan enojarnos y pensar y se los paso va les mando un abrazo gracias a todos que tengan bonita noche descansen Valeria es la que se suponía que se ponía a fondo una hermosa biblioteca en Zoom vale tú te ponías una hermosa biblioteca de fondo les mando besos vaya a todos bueno a todas y a todos bye y y y y y